Buenas noches, siendo las 7 de la noche se presenta un ataque violento al Caimalecón con arma de fuego. Gracias a Dios nuestros policías se encuentran bien. En la reacción que hace la Policía Nacional, los delincuentes huyen hacia el sector del hermano París de Venezuela por el sector del río Arauca. Solamente se enfrentaron daños materiales, los policías se encuentran en buenas condiciones. Invitamos a todos los ciudadanos, a la comunidad en general, que denuncien estos actos. La idea es capturar a estos delincuentes que dañan la convivencia y seguridad ciudadana. Al 123, a los cuadrantes, para que por favor podamos actuar con nuestro sistema de inteligencia y con la Secretaría Judicial para dar captura a estos delincuentes.